¿Se puede poner de pie un momentito? Vamos a ver nuestra Biblia en el Salmo capítulo 1 El Salmo capítulo 1 El Señor es bueno y para siempre es su misericordia ¿Verdad que sí? Queremos hablar esta mañana acerca de la evolución espiritual del Hijo de Dios Pero también la evolución También lo cual nosotros vamos a atender de manera especial para no tropezar en eso Sino que caminar hacia adelante La Biblia dice que nosotros debemos de ir en gloria en gloria Dice amén a eso Usted está un poco serio ahora Sonrío a Cristo le ama Dice la Biblia en el Salmo capítulo 1 Verso 1 en adelante Cuán bienaventurado es el hombre Que no anda en el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la silla de los escarricedores Sino que en la ley del Señor está su deleite Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no se marchita En todo lo que hace Prospera Madreluya Pero el verso 4 en adelante dice No así los impíos Que son como paja que se dio al viento Por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque el Señor conoce el camino de los justos Mas el camino de los impíos Perecerá Levanta su mano derecha Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Porque tu presencia preciosa nos llena Nos ministra Tu presencia maravillosa nos hace sentir Diferentes Señor Gracias porque podemos cantar Gracias porque podemos alabar Gracias porque has transformado Señor el lamento Y lo has compartido en un padre Gracias porque has quitado el espíritu industriado Y has puesto en su lugar Un huevo de alegría sobre nosotros Padre para alabarte Para bendecirte Para darte a ti la gloria Para darte a ti la honra Porque no es por el gozo nuestro Señor Sino que es por el gozo tuyo Que nosotros somos fortalecidos Gracias en el nombre precioso de Jesús Por tu palabra esta mañana La cual suplicamos Venga Señor A confortarnos A levantarnos A exhortarnos Para la gloria de tu nombre Poder llevar fruto Señor Amén Y Amén Dice Amén 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 Gloria a Dios La senda del justo es como la luz de la aurora Que va de amor Que va de aumento en aumento Hasta que el día se hace perfecto Esa perfección Cuesta llegar a encontrarla Definitivamente Pero yo creo Por la palabra de Dios Y por las promesas del Señor Que vamos a llegar a la perfección Todo lo que vas a llegar a ser Va a ser perfecto Todo lo que vas a emprender El Señor se encargará Y tú también te encargarás de procurar que se haga bien Todo Porque nosotros hemos sido llamados a una comunión preciosa Una comunión perfecta ¿Cuántos saben que la comunión con Cristo es perfecta? Cuando tú estás en comunión con Él Cuando yo estoy en comunión con Él Todo lo que en mi corazón se establece es para bendición Es para perfeccionamiento en el caminar nuestro Y de hecho, el ser bienaventurado conlleva, como usted sabe El ser dichoso en el alma, ser dichoso en el espíritu Y ser dichoso en el cuerpo Ser bienaventurado es una unidad Es estar unificado en nuestro ser Es estar integrados Es no sentirnos de repente como que vamos en dirección contraria Sino que sentirnos que vamos en la dirección correcta El hacer la voluntad de Dios El establecimiento de la palabra de Dios en tu corazón Es importante, hermano Porque eso te va a traer gozo y te va a traer salud Va a traer a tu corazón estabilidad No vas a estar inseguro, no vas a estar con temores Porque el perfecto amor del Señor te llenará por completo Y no tendrás necesidad de nada más La Biblia dice que el perfecto amor echa afuera todo temor Y aquel dice que es trabajado en el amor, es perfeccionado Porque el temor, dice la Biblia Ahí el apóstol Juan dice El temor es como el resultado O como la esperanza de un castigo Yo le doy una versión que dice El que espera castigo es el que vive en temor Pero el Señor ha cambiado ese temor Y lo ha convertido, aleluya, en amor Porque el perfecto amor del Señor te llena Entonces mira, mira el caminar del creyente Que va desarrollándose Primero ha tenido que salir de las facetas Del camino de los pecadores De la silla de los escarnicedores Ha tenido que salir del consejo impío Ahí estábamos nosotros en ese andar Antes que Cristo Jesús llegara a nuestra vida Ese era nuestro círculo Nuestros consejeros Se podría decir Eran las cosas que el mundo presentaba Nuestra reunión, nuestro caminar Iba acompañado de pecado De gente que no conoce absolutamente nada Ni quiere al Señor tenerlo en su programa Y de hecho Todavía nosotros estamos rodeados En lo que estamos viviendo Esas cosas todavía están ahí Todavía Cuando tú vas a la escuela Cuando vas a tu trabajo Cuando estás En las tareas cotidianas Te rodeas de esas cosas Hay a tu alrededor Hay pecadores A tu alrededor hay impíos Hasta puede haber consejo Hasta puede haber atracción En todo eso Pero bendito sea el Señor El Señor de la gloria Está contigo Aleluya Y el temor de Dios Ha llenado tu corazón Ahora eres diferente Ahora eres bienaventurado Porque aún caminando En medio de eso No toma ocasión En contra tuya Aleluya Porque el Señor Es quien guarda tu vida Y porque el ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen Y le buscan Bendito sea el nombre del Señor Ahí estás En medio de eso Pero has salido ya Aunque estás caminando allí La oración del Señor fue Aunque están en el mundo Señor Ellos no son del mundo Yo te suplico que no Los saques de ahí Sino que los guardes De ese mundo Por eso nosotros somos guardados Porque la oración intercesora De Cristo Jesús Sigue siendo efectiva Aleluya Y la sangre del Señor Y el goceamiento Esa sangre preciosa Nos tiene a nosotros Resguardados y protegidos Pero dice Que vas a entrar También en el punto En el cual la palabra Del Señor Va a ser tu deleite Y tu meditación constante Aquí estamos hablando De una De una evolución Estamos hablando De un De un progreso Va a llegar a gustarte La palabra De hecho ya te gusta La palabra Te deleitas en ella Y meditas en ella Cuando estás tal vez Planificando algo O cuando algo Viene a tu corazón O algo sube a tu corazón Inmediatamente Lo comparas Con la palabra Porque la palabra Es la que te equilibra Ahora La palabra Es la que balancea Tu vida Aleluya La palabra De Dios Es la que La que va a marcar El camino Y seguramente En aquella balanza Tu vas a A ver Que la palabra De Dios Pesa más Que tus propios Proyectos Que tus propios Objetivos Y te sometes A la palabra De Dios Porque ella Es tu deleite Cuantos glorifican En el nombre En el nombre Del Señor Y nosotros Sabemos Hermano Que la palabra Es Cristo Y que si el Señor De la gloria Abunda En tu corazón Entonces la palabra De Dios Está abundando En tu corazón Si tu palabra Hermano O si lo que Tú tienes En tu corazón Es abundante Palabra de Dios Esto quiere decir Que tú estás Amando a Cristo En la medida Que tú amas Su palabra Así amas a Cristo Porque el Señor Dijo El que guarda Mis mandamientos El que guarda Mi palabra Ese me ama Aleluya Ese me Demostrará Que me ama Te gusta La palabra De Dios Entonces te gusta Cristo Es tu deleite La palabra De Dios Entonces Estás enamorado De Cristo Jesús Dale un aplauso A ese glorioso Señor Todo maravilloso Que es Hermano Hacedor De maravillas Es nuestro Cristo De día Y de noche Es tu Es tu meditación Porque vives Constantemente Vives de día Y vives de noche Vives en el resplandor De la gloria Del Señor Vives en la realidad Del evangelio De Cristo Pero también A la vez Vives en la noche Que el mundo tiene Aunque no eres De la noche Tú eres hijo Del día Pero tienes que Caminar En la oscuridad Por eso Dice la Biblia Que lámpara Es a nuestros pies Su palabra Porque es la Que va a alumbar El camino Y si la palabra Del Señor Está alumbrando Tu camino No te vas A tropezar Aunque camines En valles oscuros No te vas A tropezar Porque su palabra Aleluya Te conducirá Y su espíritu Te infundirá Aliento Porque la palabra De Dios Es espíritu La palabra De Dios Es vida La palabra De Dios Se mueve La palabra De Dios Está presente Constantemente Todo el tiempo Está presente La palabra De Dios Te aconseja La palabra De Dios Te encamina La palabra De Dios Te sana La palabra De Dios Te restaura La palabra De Dios Te levanta La palabra De Dios Te hace Danzar también la palabra de Dios te hace gozarte la palabra de Dios te hace llorar, aleluya a cuánto los ha hecho llorar la palabra de Dios porque es la palabra la que toca nuestro corazón es Cristo Jesús el que se mueve a través de la palabra y el que va a tocar tu vida a través de la palabra por eso el Señor nos pide que le creamos porque cuando tú le crees a la palabra le crees a Cristo Jesús al que no es se te muestra por la palabra, aleluya bendita sea su misericordia para siempre será como un árbol firmemente plantado porque la palabra de Dios te va a establecer te va a afirmar van a venir tempestades van a venir vientos contrarios pero no te van a arrancar de donde estás porque tu raíz estará firmemente agarrada de la roca, aleluya y aunque te muevan y aunque te zarandén no te vas a caer a veces vas a sentir que como la palmera que se dobla toda y ya está pegada al suelo del otro lado pero solo espera porque se va a volver a enderezar aleluya va a pasar la tempestad va a pasar la tormenta Jesús es nuestro refugio en medio de esa tormenta Él es quien sostiene nuestra vida dale un aplauso a ese glorioso Cristo de la gloria aleluya aleluya y no se va a marchitar tu hoja y vas a ser sombra vas a ser cobijo vas a ser refugio aleluya amén, amén, amén no se va a marchitar tu hoja no se va a caer tu hoja vas a ser primaveral siempre aleluya ahí estará el Señor alimentándote con sus corrientes de agua con la fluidez de su Espíritu Santo ahí estará ese bendito río de vida aleluya alimentando tus raíces ahí estará dándote hermano lo que necesitas para la sed que tienes porque tienes sed si o no pero el río de vida que viene del trono de Dios aleluya ese río te alimenta ese río te restaura ese río te sostiene firmemente plantado junto a corrientes de agua y su fruto dará su tiempo y su hoja no se marchitará y todo lo que hace prospera levanta tu mano derecha y dice Señor gracias yo me declaro caminando en el proceso correcto ahora quiero hablarte de la involución ya establecimos cuál es esa ruta ¿verdad? quiero hablarte de la involución porque resulta que eso es sutil resulta que eso es es como a veces como que no se detecta a tiempo por eso es necesario que las corrientes de agua estén alimentando nuestras raíces por eso es necesario que nosotros vayamos y entendamos que la palabra de Dios va a ser nuestra meditación constante y nuestro deleite constante porque cuando estas cosas se vayan a mover de esa manera para procurar apartarnos de ahí nosotros vamos a estar firmes hermano y no nos va a separar nada de la palabra de Dios pero esa involución es tremenda yo le llamaría primero empieza por una amistad luego se va con un compromiso pero luego se hace matrimonio de la misma manera como nosotros vamos en el caminar con el Señor se puede tornar a la inversa entonces la palabra del Señor nos enseña a nosotros yo le voy a mostrar en tres lugares la carta a Santiago o la carta de Santiago perdón en el capítulo 4 si usted me acompaña el verso 4 dice mire esto almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios aquí empieza a involucionar el asunto cuando se va a buscar amistad en el mundo cuando se va a buscar hermano el satisfacer las necesidades con lo que el mundo tiene el viernes hablábamos respecto de los principios elementales del mundo según Colosense lo describe el apóstol Pablo en Colosense describe así pero no mirábamos eso hermano allá lo mirábamos al respecto de lo que de lo que ocasionó desde el principio en el cosmos una rebelión contra Dios refiriéndose a lo que el mundo menciona ahí o a los principios elementales del mundo pero acá está hablando de la fascinación de las cosas que podemos nosotros ver allá afuera de lo que la gente levanta y lo que la gente tiene como como principal hasta llegar a idolatrar llegan a sentir hermano comunión con 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 el mundo la Biblia dice que en el mundo hay contiendas hay enemistades hay envidias hay pleitos y nosotros lo podemos constatar realmente y hermano al mundo no le espera nada bueno nosotros lo sabemos todo lo que el mundo está viviendo va 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 a ponerse cada vez peor y de cabeza pero tiene muchas cosas atractivas hay mucha atracción en el mundo de manera que llega en un momento dado a poder llenar principalmente el corazón hermano que no se encuentra muy lleno de la presencia de Dios aquel corazón que ha perdido una comunión y ha perdido una cercanía con el Señor es fácil que su corazón se ponga en un momento dado en una amistad con el mundo y lo que es más tremendo luego el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2 ya habla ya no solo de amistad como habla Santiago sino que ahora habla de amar al mundo que es otro paso ya no solamente la amistad con el mundo sino que ahora amar al mundo lo tremendo que el apóstol Juan dice ahí en la segunda en la primera carta dice que el que se ha primero se ha constituido enemigo de Dios segundo dice Santiago luego describe que el que ama al mundo el amor del Padre ya no está en él esa es una cosa terrible porque el amor del Padre se aleja mientras es el amor o mientras es la amistad con el mundo se constituye una enemistad con Dios porque se empiezan a hacer barreras porque se le empiezan a poner obstáculos porque se le empieza hermano a buscar desvíos a lo que queremos hacer y a veces nos queremos fabricar nuestras propias cosas porque la enemistad con Dios le pone al Señor barreras le pone ya no el hacer su voluntad sino que ahora el Señor se va a hacer lo que yo digo mi voluntad ya no se le crea a Dios ya el corazón se aparta ya no se confía ya no se establece una ruta de comunión con Dios sino que ahora tiene más importancia lo que en el mundo ofrece lo que lo que ahí hace se vislumbra y lo que empieza con una con la amistad luego agarra el corazón entonces ya se ama al mundo y dice el apóstol Juan no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él aquí entonces ya no solamente se fue en amistad aquí dejó de amar aquí ya involucró otra parte de su vida aquí ya no fue solamente una amistad aquí ya es el amor el amor por las cosas que el mundo tiene se podría decir cuando se tiene amistad es como que se deseara aquello es como que se procurara alcanzar porque la amistad es para eso es como un conocerse primero hay una una experiencia del conocimiento una experiencia del saber pero ya el amar involucra el corazón ya el amar ya es otra cosa y por eso dice la palabra del Señor que el amor de Dios el amor del Padre entonces ya no está que terrible por eso dice el verso 16 porque todo lo que en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo ¿cuántos saben que Dios es proveedor y que Dios es fiel entonces es de esperar en Dios entonces se metió a Dios todas las cosas porque el amor del Padre es mucho más grande que cualquiera porque el amor de Dios aleluya es mucho más grande aunque hay necesidad y Dios la conoce por eso por eso Dios dice la Biblia no le va a dar una serpiente al que le pide un pan o un pez no le va a dar una piedra al que le pide un pan Dios es fiel aleluya y si tú le pides pan Dios te va a dar pan si tú le pides un pez Dios te va a dar un pez porque es tu Padre y te ama y Él sabe lo que tú tienes necesidad pero hermano hay corriente que te atrae por eso cuando ya se torna en un amor aquí ya es compromiso pero usted sabe que los jóvenes acá en la iglesia están enseñados de esa manera a que primero haya una amistad y después de la amistad ya puede haber un compromiso lo que hoy presenciamos con la presentación de mis hermanos esto ya es un compromiso porque ellos ya entendieron que se aman porque ya entendieron que son que son el alma gemela que se necesita una a la otra ese es el punto porque no se puede después retornar y decir que pasó porque se daña se daña tremendamente por eso es importante que la escogencia para el matrimonio sea primero porque mi corazón así lo determina porque Dios no te torce el brazo ni aquí estamos por profecías ni nada por el estilo aquí el que se casa se casa porque como que quiere como que quiere ¿verdad? pero también buscó establecer en Dios su caminar como hijo de Dios primero antes de salirse con su gusto prefirió prefirió que Dios pusiera su voluntad primero y pusiera su palabra y ordenara las cosas para que sean bienaventurados porque después viene lo difícil después viene lo viene lo lo que lo que tal vez ya no puede arreglarse mejor que sea tiempo por eso cuando ves tu palabra cuando ves tu corazón al compromiso que sea porque realmente has entendido que estás en la voluntad de Dios y porque amas aleluya por eso acá dice la vida que amar las cosas del mundo es llamar a Dios porque separa completamente el compromiso ya la identidad ya la identificación no es con la iglesia ni con las cosas del Señor sino que ya es con el mundo y lo más tremendo de esto es que el amor del Padre se va las promesas los compromisos que nosotros pudimos haber hecho con Dios se quedan por un lado los afanes las aflicciones y todo eso que en el tiempo del conocimiento se dio hermano por eso incluso Dios trabaja con nosotros así primero se da a conocer primero se hace nuestro amigo pero después de hacerse nuestro amigo se hace nuestro amor aleluya cuantos aman al Señor porque Él te amó primero cuando te amó se dio a conocer a tu vida y cuando se dio a conocer a tu vida aleluya que tú no lo amabas no lo amabas a Él Él ya te amaba a ti cuando se presentó a ti te dijo yo te amo no entendías no entendías cuál era el amor del Señor ahora lo vas entendiendo un poco más ahora te vas metiendo un poco más ahora vas recibiendo un poco más aleluya pero vas a ser lleno a plenitud del amor de Dios el Señor te va a llenar te va a satisfacer por completo en la necesidad espiritual que tienes aleluya luego el apóstol Pablo vive el consejo de tres apóstoles aquí Santiago, Juan y ahora Pablo Romanos 12, 2 dice que no se no se tome la forma del mundo no os conforméis al mundo ese día es matrimonio porque matrimonio ya es una forma ya es un darle ya no es solamente una imagen ahora es una forma en el matrimonio es donde se procrea en el matrimonio es donde se va donde se va la generación donde se va a tener familia y lo tremendo es que el que toma la forma del mundo o tomar la forma del mundo quiere decir dar a luz al mundo ya todas las cosas son conforme a la imagen conforme a la forma que tiene el mundo ya no es ya no es a lo que Dios estableció ya no es a lo que la palabra de Dios dispuso no ahora ya todo lo que podemos nosotros lo que podríamos tener es lo que la forma del mundo tiene eso ya es estar casado ya no solamente amistad ya no solamente compromiso pero estar casado con el mundo por eso el salmista dice que el camino del impío es a la inversa porque el impío fue el que conoció la piedad y se apartó de ella el impío no es el que no conoce a Dios el impío es el que ya lo conoce pero se aparta porque se salió de la piedad para irse a la impiedad entonces esto es tan tremendo porque cuando hablamos de matrimonio hablamos ya de un yugo hablamos ya de un cumplimiento allá fueron promesas allá todo aquello es promesas primero en la amistad es un esbozo es como un esquema en el amor ya viene la promesa en el matrimonio viene el cumplimiento entonces estar casado con el mundo es estarle cumpliendo al mundo es estar haciendo lo que el mundo dice porque hay un yugo porque hay un enlace porque hay una comunión hay una relación más íntima con el mundo y por lo tanto eso tiene que traer como resultado el que se da a luz para el mundo y del mundo es terrible pero más sin embargo aleluya la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados contra corrientes de agua por eso aquí se involucra mucho que es lo que tu corazón anhela en Dios que es lo que tu has entendido de la revelación de Cristo a tu vida que es lo que has entendido aleluya de estar relacionado con el aunque tengas que dejar y renunciar a muchas cosas es mucho más grande lo que el Señor te tiene prometido además Él te lo puede dar aquí si tu esperas en Dios y si es su voluntad Dios es fiel dice la Biblia cuando dice que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel porque ¿cuán fiel eres tú? ¿cuán fiel soy yo? así legalmente ¿cuán fiel eres? no me digas no levantes la mano ¿cuán fiel eres? cuando uno llega hermano el día de la Santa Cena ¿uno se da cuenta hermano? cuando se va aproximando hermano porque uno y a veces hermano pero eso a veces creo que la Santa Cena el hermano Otto decía una vez no la haga impreviso porque puede condenar a gente mejor diga ¿qué fecha es la Santa Cena? por ejemplo por ejemplo en un disipulado se debe de avisar una semana si queda con tiempo de que va a haber Santa Cena si el disipulador ha pedido permiso y ha sentido el reino de Dios pero nunca haga una Santa Cena impreviso porque puede condenar a gente porque uno prepara el vaso pero realmente en el momento en que se va a ministrar el pan y el vino en ese momento es cuando profundiza tu examen el espíritu allí es cuando si eres sincero te vas hasta el fondo de tu corazón y te encuentras que estás mal no le puedes decir al Señor yo vengo sin pecado no le puedes decir así cuando te vas a examinar verdaderamente y vas a tu corazón vas a decir Señor yo soy infiel pero tú permaneces fiel Señor Aleluya pero tu gracia tu misericordia tu favor Aleluya está de parte mía y aunque yo sea alguien que no sirva para nada en tus manos preciosas yo voy a hacer cosas maravillosas porque tú eres mi Dios Aleluya porque tú eres mi todo y porque tu palabra es mi deleite en Cristo Jesús tú eres más que vencedor por eso es de que nosotros hermano vayamos y cuando tengamos la oportunidad de entender estas cosas por eso es importante ahora que hablamos de esto la amistad en una relación de pareja es una es una relación espiritual hablando en el orden correcto la amistad es entre los hijos de Dios por lo tanto es una relación espiritual debe ser espiritual pero algunas veces se cambia eso se torna a una relación de almas cuando ya se da el compromiso y se torna a una relación de cuerpos cuando ya se va al matrimonio o cuando se ha ido al matrimonio porque en la relación corporal de esa relación va a venir el resultado de procreación eso tiene que ser con la frontera traspasada allá del matrimonio habiendo dado el paso del matrimonio pero muchas veces ese verde se invierte y eso es lo que crea fenómenos hermanos lo que crea cambios en nuestra vida porque la relación que empieza que tiene que ser espiritual primero cuando ya la aplicamos a esta enseñanza del mundo todo lo que en el mundo se mueve espiritualmente hablando es para atraer por eso que se muestra hay una cosa tremenda hermano de esa forma con los con la música con lo que allá afuera hay con lo atractivo con el éxito con los con los con el deporte con tantas cosas que el mundo ofrece y no es que sean malas algunas cosas hacer deporte no es malo ser ejercicio es buenísimo pero el mundo hermano empieza a pintar ahí a los maradonas a los como se llama al Tiger Woods y toda la cosa por no decir nombres ¿verdad? pero empieza empieza espiritualmente a moverse así ahora está en la iglesia con cantantes de renombre con músicos de renombre con llenar estadios con llenar escenarios esto es tremendo es espiritual todo aquello esa amistad ahí por eso es que desde ahí se empieza a establecer una ruptura de relación con Dios porque se constituye el enemigo de Dios el que se hace amigo del mundo entonces dice Romanos capítulo 12 no os adaptéis o no toméis la forma de este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto entonces volvemos a ver como en la ruta del tabernáculo podemos ver nosotros también en el lado negativo del tabernáculo falso la entrada entre un atrio en un santo en un santísimo a la inversa acá nos presenta el apóstol Pablo lo bueno lo agradable y lo perfecto ese es un camino en orden que cuando nosotros dejamos que nuestra mente sea renovada sea restaurada y la mente de Cristo sea aplicada a nosotros es porque está el meditar de la palabra en eso que es tener la mente de Cristo es meditar en la palabra por eso el apóstol Pablo lo puede asegurar fehacientemente y dice vosotros tenéis la mente de Cristo se lo está diciendo porque él sabe que meditan en la palabra los que le están oyendo lo está asegurando porque él sabe hermano que de día y de noche la meditación en su mente de aquellos es la palabra de Dios cuando tú piensas cuando tú meditas en la palabra de Dios aleluya la mente de Cristo está trabajando en ti ¿por qué no dices gloria a Dios con todo tu corazón? porque hermano es tan precioso esto que cuando uno empieza a ver todo aquello y uno se examina y dice bueno y qué bueno cuando uno se examina aquí por acá aquí por allá esto no está bueno y esto tampoco pero ¿quién te balancea? la bendita palabra de Dios ¿quién te da el equilibrio? la palabra de Dios cuando vas y dices tú bueno esto tal vez es bueno pero no me conviene por la palabra dale lugar a la palabra en tu vida dale lugar a la palabra y que sea la palabra de Dios la que te oriente porque es el Espíritu de Cristo que te hizo uno con el Padre que te dio la adopción como hijo y eso vale mucho más que cualquier otra cosa hazle caso a la palabra de Dios y lo que Dios te diga que hagas eso haz hazlo porque la palabra de Dios es Cristo Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios la palabra de Cristo es consolación la palabra de Cristo es restauración la palabra de Cristo es perdón la palabra de Cristo es amor la palabra de Cristo no es temor mi castigo no por eso cuando los hombres de Dios escribieron acerca de esto hermano tal vez alguien debió haber dicho no si Dios es todo eso que usted dijo amor y todo eso ¿por qué pone ahí que la amistad con el mundo es en amistad con Dios? ¿por qué escribieron eso? Santiago era un hombre tremendo hermano ese apóstol que escribió el primer pasaje que leímos de una vez ¡pach! el apóstol Pedro habla de la puerca lavada ¿ha leído usted eso? y el vómito del perro uno dice ¿eso qué? pero ¿sabe usted qué es eso? eso es el espíritu que vomita que rechaza lo de Dios y el alma que después de haber sido restaurada se vuelve a revolcar en el lodo habla fuerte estos hombres de Dios pero sigue siendo la palabra de Dios ¡aleluya! la palabra de Dios que es amor porque nos habla de esa manera y a veces tenemos necesidad de que nos den el mano pero yo sigo entendiendo que la palabra de mi Cristo es la palabra que me sana es la palabra que me levanta es la palabra que me hace hermano saltar que me hace danzar cuando yo cuando yo tengo palabra en mi corazón yo estoy contento ¡aleluya! ¡aleluya! yo estoy seguro que el espíritu de Cristo que nos dio a nosotros el ser recibidos como hijos ¡aleluya! que el que nos hace decir ¡haba padre! que nos hace decir yo te necesito papayito yo te necesito con todo mi ser y todos los días y a cada hora ¡aleluya! eso hace regocijarse el corazón del padre y hace que su amor esté más cerca de ti cada día porque ¿cómo le dice al hijo? le dice yo te he dado el cetro eres digno de tomar el cetro le dice al hijo porque has aborrecido mal porque no tuviste participación con la iniquidad aunque se te asomó porque dice la Biblia que el Señor fue tentado en todo pero permaneció sin pecado ahora nosotros no permanecimos sin pecado somos pecadores pero vamos camino hacia la perfección yo lo creo con todo mi corazón vamos camino hacia ese lugar maravilloso vamos a encontrarnos con el Cristo de la gloria ¡aleluya! y vamos a ser semejantes a Él hermano dice que por todo lo que padeció aprendió a obedecer el Hijo fue hombre hermano y estuvo seguramente al alcance estuvo a expensas de que lo alcanzara hermano de que lo votara el mal fue hombre pero no perdió de vista que era el Hijo de Dios tú y yo no debemos de perder de vista que somos hijos de Dios que el Espíritu de Cristo nos hizo adoptados el único Hijo de Dios es Cristo Jesús el único nosotros somos adoptados pero bendecidos con esta bienaventuranza hermano de ser tres veces dichosos hermano tres veces dichosos tú sabes que la dicha que más cuesta y no es la de tu alma eso es lo que nos tiene nosotros dando vueltas lo desdichada que nuestra alma cree que es lo insatisfecha que se siente a veces por eso lo que me dijo el Señor de que el Espíritu Santo toma el lugar de nuestra alma a mí me impactó porque nuestra alma no le atina no sabe para dónde va nuestra alma sólo entiende las cosas que están al alcance lo que se puede ver nuestra alma casi no entiende las cosas espirituales la hicieron para que fuera natural al alma la hicieron razonadora la hicieron pensadora la hicieron materialista es la que es la que une con géneres pero hay uno ahí aleluya al que el Cristo de la gloria le dio vida hay un Espíritu dentro de ti al que el Señor ya lo convirtió en altar al que el Señor le restauró con comunión aleluya es el que dobla sus rodillas delante de Dios y le dice Señor tú eres excelso Señor tú eres hermoso Señor tú eres maravilloso Señor no hay nadie como tú aleluya pero nuestra alma hoy y Dios la quiere bendecir esta tarde Dios te quiere llenar tu corazón esta tarde Dios quiere tocar tu corazón esta tarde si tú sientes necesidad de venir aquí al frente hermano yo siento la bendición y la presencia de Dios que quiere ministrarnos en esta hora hoy vamos nosotros a experimentar no solamente que en el amor de Dios podemos ser completos sino que el temor a fallarle a Dios Dios lo va a echar a un lado ven aquí al frente que vamos a esperar el temor el temor a fallarle a Dios el temor a salirte de su voluntad el temor a no estar haciendo las cosas correctamente ven y te vas a ir diciendo Señor yo voy a hacer lo que tú me dices y voy a caminar como tú quieres que camine y voy a crecer Señor y voy a levantarme porque me voy a tomar de tu mano no te voy a ir atrás y si sientes del Señor levantar tus manos hazlo si sientes de Dios y lo haces también deja que sea Él Deja que sea su espíritu santo Deja que sea su gracia nada más Ya no pelees tú Ya no luches tú Porque tus fuerzas no dan para eso Pero si tú te fortaleces en Dios Vas a pelear Y la Biblia dice que hay que correr limpiamente La Biblia dice que hay que Ganar el galardón limpiamente El buen corredor no hace trampas El buen atleta se prepara Y para tener desde aquí Un premio que parece Pero el que corre la carrera que Dios supone Va a tener un galardón eterno Un galardón que no va a fenecer nunca Levanta tu corazón Levanta tu oración Siente el amor de Dios Tocar tu oración Siente el amor de Dios Que viene en tu auxilio Aquí está el amor de Dios Tu lágrimas no son Pero cajas de otra manera Siente el amor de Dios Y te está tocando tu corazón Se sube el amor de Dios Se sube el amor de Dios La luz de su palabra La luz de su palabra alumbrará tu caminado Pídele a Dios Alúmbrame Señor Alúmbrame Señor con tu palabra Solo pídele a Dios que te alumbre Porque en medio De ese mundo En medio de lo que está el tuyo Inventor Dios es tu guardador Dios Te va a sostener Porque Dios Conoce tu corazón Oh Recibe Dios Recibe el consuelo de Dios Sala atrás Levanta tus manos Oh Maravillosa Gracia de Dios Maravilloso amor Que se dio por completo Oh Sí Señor Seguir Tu caminar Señor Seguir Sin desnudar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar Me atras Seguir Seguir Tu caminar Señor Seguir Sin desnudar Señor Amante 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 Señor Amar En el sol de aquí Señor Indominará Seguir Señor Seguir Seguir Sin desmayar Señor Todos Dado Ante lo alcan Señor No Vida atrás Seguir Tu Seguir Sin desmayar Señor Seguir Mostrado Ante lo alcan Señor En el El Nune 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 Nune